Este martes tenemos un gran invitado en cabina, nos encanta todo lo que está haciendo Musicalmente Hablando y viene a platicarnos de lo más reciente y nuevo en su carrera. Él es Michel Maciel, buenos días. ¡Bravo! ¡Haludes, haludes cordiales! ¿Cómo andamos? ¿Cómo andas, compa Michelón? Al cienón, al cienón. ¡Eso! Bienvenido, Michel. ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿qué te trae la Ciudad de México en esta ocasión? Pues, ¿qué te digo? Mucha chamba, se viene un disco, música, ensayar mis shows, mucha cosa. Oye, ya vimos a través de redes sociales que lanzaste un álbum que se llama Trastornado, que ya se estrena el 30 de mayo. ¿Qué rollo con eso? Pues, ¿qué te digo? Siento que es un álbum que me define mucho, ¿no? Yo siento que soy una persona trastornada y como que, no sé, viene un poco de todo en el álbum. O sea, sí, principalmente regional, pero también viene un poco de urbano, ¿no? Y por eso quise ponerle Trastornado. Oye, me gusta mucho, nos gusta en general aquí en el show de La Mejor, todo el trabajo que has hecho. ¿No? Esta como versatilidad que hay de tumbados, pero también escuchamos electrocorridos. O sea, vas mezclándole para darle variedad a tu audiencia, ¿no? Y el urbano también, ni se diga. No, hay que hacer a todos. O sea, yo digo que hay que probar de todo en este mundo y no hablo solo de la música. Mentira, a lo mejor no, ¿quién sabe? Saludos coreanos. Oye, Michelón, y ahora sí, hemos visto a través de redes sociales también que has tenido muchísimas colaboraciones en este álbum, sobre todo. Una de ellas fue con Yaritza y su esencia. ¿Cómo se dio esta colaboración? Yo la busqué desde hace rato y la verdad no había tenido respuesta, pero uno se aferrado. Entonces, me ratopé en un evento Spotify y coincidimos, intercambiamos Whatsapps y le pasé canciones y así fue como se dio. O sea, tú le pasaste las rolas, le dijiste, ¿cuál quieres grabar? Yo anduve buscando, yo le pasé más de 10 rolas y fue ya las que van a escuchar. Qué poco te he pasado que es el focus track de mi disco y la que acaba de salir por parte de Yaritza, que es Nivel Dios. Pues son las que se seleccionaron, ¿no? De todas las que le pasé. Ok, perfecto. Oye, ¿y ya podríamos escuchar un pedacillo de esta rola? En el veo, compadrito. En exclusiva porque no ha salido. ¡Inédita! ¡Inédita! Ok, ¿cómo ves esto por mí? No, es que mi compa siempre nos considera. Pues sabes dónde está. Claro. En la mejor efe. Como parte de la familia, ¿no? Correcto. Correcto, mira. Ay, nomás para que sepan cómo es uno. Ay, nomás. Qué poco te pesó para todos los olidos y esto dice... No se llora, N, eh. Top 50 Global. ¡Ah! ¡Oye, padrísima! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Chao, chao, chao! ¡Saca la fila ya! Me importa que sea la 9 con 38. Ni una vez, no importa que andemos en ayuno. Sí, no importa. El reflujo puede esperar. Sí, exactamente. ¡Hombre! Oye, es un... ¡Un rolón! Un rolón. Y mi compa que toca bien la guitarra también, se la rifa, eh. Muy bien, compadre. Felicidades. La guitarra es pura calidad. Muy bien. ¿Él es el de cabecera? Pues, primero Dios, sí. ¡Ah! Es nuestra primera de fuego, mi hermano. Es nuestra primera de chameando juntos, pero estamos apuntándole que así sea. Muy bien, muy bien. Lo hacen muy bien. Se escucha perrísimo DJ Topo Mix. Y me gusta también porque tienes colaboraciones incluso con Oscar Ortiz. ¿Cómo se da esta, digamos, cercanía? Pues, tengo una amistad con Kevin Ortiz. Es compadre mío. Entonces, estaba una vez en Guadalajara y me invitó con él al estudio y le enseñé una canción que tenía por ahí guardada, que es Traigo con qué, nuestra colaboración. Y se la enseñó a Oscar y de repente me llegó un mensaje de Oscar en Instagram y me dice que le gustó la rola y que nos jalemos. Y yo le dije, adelante, ¿no? Entonces, así fue como pasó. Bien loco. Oye, ¿y cuántas canciones has compuesto? No sé, muchas. Ya perdí la cuenta. Oye, siempre hay una que dice, esta la voy a guardar para el que sigue. Y esta la voy porque sigue. Hay una seguramente que es como que, no lo consentida, pero que dices, esta es mi baraja, ¿no? ¿Cómo le dicen? Terce de asos, ¿cómo? Pues, a lo mejor como que la que más te representa, ¿no? Una de las canciones que más... Hay una rola que todavía digas tú, esta la estoy guardando porque... Yo, la verdad, tengo dos rolas guardadas para Danny Ocean y... ¡Ah! Tienen años, tienen años y son rolas que me gustan mucho, pero digo, güey, es que estas son para él, ¿sabes? Como que no las he querido mover, ¿no? Eso es lo que quería preguntar, ¿en qué te basas para decir aquí? O sea, con este, o sea, aquí lo voy a sacar. No sé, es que son rolas que uno dice, es que esta rola tiene algo y, la neta, siento que si me espero tantito y estoy hoy en el perfecto, en el tiempo perfecto, como que siento que sí podría darse la colaboración. Y digo, y prefiero esperarme o guardar la rola porque siento que son rolas que no pierden... O sea, que no se hacen viejas con el tiempo, que puedes sacarla en dos... O tiene fecha de caducidad, ¿no? Sí, pues que las puedes sacar en dos tres años y que siguen escuchándose igual de vigentes, creo yo, ¿no? A lo mejor, y no es así, pero... Ah, pues puede ser. Es que hay rolas que metes al estudio, seguramente, y dices, hubiera metido estas dos también, ¿no? O que se metieron y las sacas y dices, hay una que también no le tienes fe y es la que más pega. O sea, si tuviéramos una marita mágica, pues qué padre. Al fin de cuentas el público es el que decide, ¿no? Pero al final, exactamente, el público decide su situación y me encanta, Michelle, que su música es un carrusel de emociones, ¿no? Es un carrusel que te subes y donde lloras, te alegra, o sea, tiene como de todo. No es una sola línea la que manejas, sino de todo un poco. En una sola canción te puede hacer reír, te puede hacer llorar y hasta... En una sola vuelta en el carrusel pasas todo eso, ¿no? La montaña rusa me queda guanga, mía. Exacto. Ahí les encargo. Muy bien. Oye, y has tenido colaboraciones con un montón de raza, pero ¿quién sientes que te hace falta aparte de Danny Ocean? Que me hace... que yo siento que me haga falta. Que dices, me gustaría lograr una colaboración con esta persona también. Pues Alfredito Olivas en lo regional, creo que es de los... Ah, el maestro Alfredo. Dime yo, Alfredito. Pues tienes que darte marometas, porque ya ves que ahora ya da marometas en el escenario y todo. Ya ves que hay que cuidar al casimerito ahí con el... No sé. Casimerito. Alfredito compone bien perro, le tengo mucha admiración y respeto. Lo siento que si llevo a colaborar con él, es como de que alguien de ese calibre y con esa pluma y... Oye, me acuerdo que Alfredito lo criticaba mucho al principio de, ¿qué es ese? O sea, ¿por qué se brinca si nada más es un, dos, tres, cuatro y se hace un, dos, tres, ¿no? O sea, digo, musicalmente hablando, ustedes ya saben más ese asunto. Pero sí me acuerdo que antes lo criticaban y decía, pues yo así, así, así me sale. Marca un estilo, ¿no? Y mira, ahorita ya, ya exactamente, ya llegó para quedarse totalmente. Ufa, totalmente. Tanto su música, la letra, cómo interpreta también, o sea, y ahí está, ahí está el resultado. Como tú también tienes tu gran estilo, o sea... Ahí va uno y yo espero poder que en un futuro diga, no, pues este güey también ya es... ¿Me entiendes? Exacto. Ya se quedó en la vara de que ya se quedó en... Pa' siempre, ¿me entiendes? Que la gente siempre voltea a verlo uno como referencia, eso creo que son pocos los que lo hacen y... Y no hay un secreto aquí, realmente es bachetear, como decíamos en mi pueblo. Es darle, darle. Si te pega una rola, qué padre, pero no te quedes con eso, sino hay que seguirle trabajando y la que sigue. O sea, uno nunca sabe cuál sí va a ser la que te lleve, o al igual todas, o al igual y no, pero hay que seguirle, ¿no? Yo creo que una rola no significa nada, o sea, ni dos, ni tres. O sea, una carrera de alguien que llega a ser como Alfredito Olivas, como Edén Muñoz, son años de... Son cinco o diez años mínimos, o sea, de estarle fregando y fregando y fregando y altas y bajas y altas y más altas y más altas. Pues Edén con, ya ves, mucho tiempo con Calibre, ¿no? Y bueno, Calibre hizo su... ¿Cómo se llama? Su marca, su trayectoria. Pero pues hasta ahí, pero ya con Edén y todo, con su música y todo, y ahora haciéndole y produciéndole a Alejandro Fernández, a Yuridia... No, 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 no. Lo que hicieron ustedes dos también, este, es un rolón que en el palén que le escuchas y la gente se alborota, ¿no? Oye, Michelle, ¿y nada más compones para ti o te gustaría también entregarle una letra a algún artista de... Pues, ¿sabes qué? Échatela tú. Hasta hoy día, por las cosas del destino, le tengo la fortuna de componerle a Juno Aracha, a Edén Muñoz, ahorita a Gavito Ballesteros, a Domelipa. También escribí algo para Huayna, que no ha salido, para Alejandro Fernández, que saldrá próximamente también de la mano de Edén Muñoz. Él produjo y le metió mano también a la letra. Y he escrito para personas que admiro mucho, pero justo sin buscarlo, ¿me entiendes? Y ahorita justo estoy por empezar mi negocio ya como de compositor full y quiero dedicarme a hacer canciones especialmente para artistas, ¿no? O sea, siento que hay ahí un gran negocio que me encantaría desarrollar. Pero es que a veces uno tiene canciones y tiene hits y dices, güey, puta, no la quiero dar, la quiero para mí, ¿me entiendes? Oye, llega Alejandro Fernández. Bueno, ¿y cuál es la canción que me habías dicho? Es que ya la pensé y escuché más perrón en mi voz. Mi Alex, una disculpa. Perdón, pero sí, guau, te tengo esta. Te tengo una cumbia. Te tengo esta por acá. No, o sea, es que no, sí está cabrón. No, no, o sea, si ser artista y compositor, dices tú, si yo puedo explotar la canción, a darla. Ahí es como que una, uy, yo, por ejemplo, el abecedario, cuando, cuando, cuando se lo dio a Den, pues desde hace dos años ya estaba la canción. Ah, cierto. Apalabrada, entonces, dije yo, justo, dije, pues ya se tardó, no la voy a sacar, la voy a agarrar para mí. Pero, pero dije, no, pues la canción es lo que es, pues porque Den Muñoz hizo lo que hizo con la producción y porque Junior H también. Sí, sí. Y dije, todo pasa como tiene que pasar y son canciones a las que uno le tiene mucho cariño, pero es una canción que no lo hubiera dado alguien más que no fuera Den Muñoz, ¿me entiendes? O sea, no sé, o sea. ¿Qué es la pregunta que te haces hace rato? Todo depende a quién, y aún así, aunque sea quien sea, le piensas, le piensas. Sí, o sea, sí, 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 porque cuando uno es artista ya dices, ay, cabrón, ¿sabes cómo? Sí, claro. Me arriesgaré y la sacaré yo. Topomis, a mí me parece bien interesante el hecho de la composición. Oye, pues hay que aprovechar la guitarra, ¿no? Se levantó temprano el compa. Se le van a enfriar los dedos, se le van a engarrotar ahorita que no le andan arrascando. ¿Qué nos echamos aquí, aprovechando la guitarra? A ver. ¿Cuál quieren? ¿Cuál quieren? Tú dale, tú dale. Puede ser CCC a lo mejor. Sí, sí, sí. ¿Sabes la CCC? A ver, a ver. Échale. Arriba. Y que te digan la CCC, chiquitín. ¡Ah, perro! Él le llevas, ¿eh? Casi te contratamos. Ahí va, chavo, muy bien, hermano, ¿eh? Casi, casi te contratamos. Así se empieza, ¿no, Topomis? Exactamente. Oye, pero tenemos que ir, Chihuahua, pero no sin antes. Oye, me tocó una vez entregarte un reconocimiento, darnos premios Banda Max. Sí. Ah, claro. ¿No? Y me di, oye, oye, ¿puedes ayudarnos a mis compadres Sony Music? Sí, entregaron un reconocimiento a Michelle. Encantadísimo. Lo hicimos ahí. Ahí está la foto. Este, ¿qué era? Un disco platino era. Disco platino, exactamente. Y era sorpresa. Totalmente dije, nada, seguramente ya sabes que a veces se preparan las cosas, ¿no? Claro. La verdad totalmente de sorpresa. Y te vi tu cara de emoción, tu cara de decir, ah, bueno, o sea, de lo estamos logrando. De compromiso también, ¿no? De, ay, o sea, esto compromete a seguirle, a hacer las cosas mejor, ¿no? No, imagínate, superarse a uno mismo y una canción con tantas reproducciones, uno dice. Exacto, exacto. Pero me dio mucho gusto que te haya dado gusto y esa sonrisota, ¿no? Y yo siempre digo que cuando pasan ese tipo de cosas son como la respuesta del esfuerzo que el artista hace, ¿no? De los desvelos, de dejar a la familia. La clínica te ha dado como el síndrome del impostor que de repente uno logra un éxito y dices, ah, caray, ¿a poco sí, no? Sí, 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 cada rato de que fue un golpe de suerte y de repente, o sea, como que uno empieza a dudar de uno mismo y siento que es normal, ¿no? Porque pasa el tiempo y dices, oye, sigo donde mismo y uno quiere más y quiere más y te das cuenta que a veces va de bajada, ¿no? O sea, a veces de 10 millones de oyentes pasas a 9, luego a 8, luego a 7, luego a 5 y luego dices, oye, o sea, ¿sabes cómo? ¿Qué está pasando, no? Como que no me quiero quedar aquí, quiero subir y uno lo hace todo y a veces te quedas estancado o a veces simplemente atar un poco más en llegar al siguiente, ¿no? Si uno trabaja, tiene que llegar en lo que sea que hagas, ¿no? Si estás dándolo todo, todos los días, es imposible por estadística que no se te dé lo que estás buscando, creo yo. ¡Ah! Muy bien. Exactamente. Es una gran filosofía, sobre todo el hecho para seguir manteniéndose humilde. Y sobre todo para las nuevas, este, los nuevos chavos que también andan ahí picando piedra, ¿no? Que también he visto que se desesperan y hay otros que de plano o agrupaciones que se separan y que llevan apenas un año, pero eso es de seguir, de continuar, de no rejar, de constancia, ¿no? Es que podrás trabajar dos años seguidos y luego a los tres años, ¡pum! Te vuelves el artista número uno a nivel global y dices, ¡ey! De la noche a la mañana, ¿no? Espérate, tengo dos años picando piedra. O en dos semanas, o sea, uno nunca sabe, ¿no? No sabes, pero... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pero aquí yo siempre he dicho que el problema no es llegar, sino mantenerse. Totalmente, sí. Y eso es lo más difícil. Y veo que tú le estás haciendo todos los trancados del mundo. Oye, Michelle, ¿algo más que quieras comentarnos? ¿Alguna surprise? Porque de repente tienen algo ahí y no la quieren soltar. Nada, pues, se va a poner peor. Aprovechame que te haces. ¡Ay! Aprovechen ahorita que te voy a pedir. Aprovechen. No, nada, nada. Muchas gracias por recibirme y espero que sigan escuchando mi música y que siga sonando aquí, no porque yo lo pida, sino porque la gente lo pida. Y muchas gracias. Oye, la raza las pide y también están pidiendo que te avientes la rola de ¡Ay, qué machín! ¡Qué perra! ¿Sí lo trae o no? ¿Sí lo trae o no? ¡Hijos! ¡Ah! El que sigue. Muchas gracias por venir. ¡Se atacaron! ¡Se atacaron! ¡Se atacaron! Pero bueno, si no, no te preocupes, Michelleón. Nos da muchísimo gusto estar aquí contigo a través del show de La Mejor, en La Mejor 97.7, DJ Topo Mix. Un abrazo fuerte. Pásala bonito. Nos vemos juntos. ¿Rona, si sale otra o ya con esas? ¿Ya tú? ¿Cuál otra sale ahí? Cualquier empleo. A ver, tú, ustedes, ustedes pónganse de acuerdo. Nosotros escuchamos. Esa es la de Metodo. ¿La aventamos? Ana Gloria. Ana Gloria. ¡Estamos totalmente en vivo! Aquí está, Michelle. En el show de La Mejor. Jalados cordiales. Esto es Ana Gloria. En vivo, en el show de La Mejor.